hola estamos acá con la nueva cámara sony zv1 ideal para bloggers noticieros notimedals y todos los notic que quieran ustedes hacer acá estoy bueno y bueno recién llegado de jujuy hoy es primero de agosto empiezan las clases y estamos acá en la escuela de mi barrio la escuela es la número 67 donde hice una nota en su momento sobre un cartel que había acá de una obra pública porque este colegio es público bueno pasado por acá estoy a dos cuadras de casa en mi barrio y me encuentro con este cartel nuevo me sorprendió acá en un cubo carteles y de pronto ahora están reparando los baños sanitarios con colores rojos bien radical que están en todos lados de la ciudad de tandil porque el intendente es radical entonces para demostrar y digamos asociar un poquito las obras que hacen por el color colorado pero bueno pero brevemente voy a explicar un poquito lo que fue jujuy jujuy la paz es fantástico el lugar ideal para ir montañas cerros ríos en invierno se da la particularidad que los ríos están transparentes hace calor calor como si estuvimos en primavera verano realmente es un lugar para desenchufarse totalmente fantástico y una cultura totalmente diferente en la cual yo pido a las personas que van a jujuy como turistas respeten las formas que tiene la gente pues son de muchos años muchos siglos con esa manera de vivir y hay que respetarlos y es la posibilidad de generar a través del turismo un encuentro de culturas porque ellos necesitan que haya turismo pero hay que respetarlos si bien la pasé fantástico en jujuy en la última parte no fue del todo buena primero me postergaron el viaje de avión de la empresa flybonding me la postergaron un día eso eso me generó un poco de mal humor por lo tanto tenemos que llegar después del domingo a la noche ir de la parque a tortuguitas donde tenemos el hospedaje donde estamos viviendo ahí aparece algo inesperado 10 y media 11 de la noche sale la gente de river del partido de river que para cómo me perdieron salen malones de gente cruzando las avenidas estuvimos desde que aterrizamos hasta tortuguitas el mismo tiempo que en avión de jujuy a buenos aires pero más allá de eso era una horda de gente a esa hora yo me imagino cuando llegué a chico los partidos se hacían el domingo a la tarde una fiesta en el cual después del partido iban a sus casas descansaban compartían con la familia se llaman juntos no ahora el partido lo hacen domingo a las termina a las 11 hasta que llegan a casa a las 12 o una de la mañana al día siguiente tienen que trabajar yo me pregunto si eso es calidad de vida y eso quien lo maneja lo maneja la gente nosotros manejamos esas realidades al día siguiente tenemos que salir temprano para llegar acá a las 12 2 y media que pasa había niebla de todas las tres cosas lo único que es algo que no se puede evitar la niebla los demás son cosas evitables que se pueden manejar a nivel político a nivel de decisiones de los dirigentes para que eso no ocurra porque que haya un retraso de flybondi es producto de que abrir esa argentina el monopolio argentina tiene prioridad en aeroparque por lo tanto decide cuando entran los otros aviones más todo el gasto obviamente déficit que tiene aerolíneas y sabemos que todos los que nos roban impuestas para pagar eso que el fondo es simplemente una cuestión política ahora llegué a tandil y estoy feliz por estar en tandil llegar a mi lugar de elección de vida y que siempre quiero volver siempre creo y otra cosa que yo quiero transmitirle de felicidad cuando yo paso por esta calle que es rivas y colombia resulta que me encuentro que no está el cartel y bueno no sé si fueron los directivos de acá si fue municipios y vieron el vídeo no sé porque nadie me contesta nadie se anima a enfrentarme al poder que no es bueno ni malo el poder es el poder le molesta que un solo individuo logre transmitir la verdad sin problema y con justicia y con respeto hacia todos entonces cuando yo digo que todo es para bien y que todo sea para bien es justamente eso no importa que haya problemas o abusos el tema es salir a la calle y solucionarlos poner la cara escribir en este caso el cartel para que quede manifiesto poner una calcomunía ser creativos enfrentar con hechos no solamente con palabras no cambia los políticos no se mueven un pelo con palabras hace falta hechos y ese es un hecho concreto me pierdo la posibilidad de ir al eco que yo pensaba llevar el cartel este al eco y que ellos también sean un poco responsables y no sean cómplices pero bueno este lo sacaron así que bienvenido sea es otra cosa es ver el frente en la escuela sin cartel como cambia no así que bueno es un poco la idea tratar de limitar al estado de hacer cosas que no deben hacer en una escuela que pongan un cartel sería una falta de respeto enorme a la educación pública y vamos a seguir adelante gracias a toda la gente que me acompaña gracias por poder tener esta nueva cámara que vamos a probar como quedó y bueno que sea todo para bien como siempre